En otros temas, quienes vivimos en este estado, por lo general nos sentimos muy orgullosos y lo demostramos cada vez que podemos. Pero últimamente las protestas que se registran tan a menudo, el humo de los incendios forestales que recientemente invadió la atmósfera, que regresó el día de hoy, la cantidad de indigentes en las calles y como se reza en el pastel la pandemia del COVID, le están pasando una factura bastante costosa a nuestra región. De hecho, hay una creciente inquietud sobre el impacto que todo esto tiene en la imagen de Seattle, pues a cada rato somos noticia nacional por los violentos disturbios que algunas protestas terminan generando. Expertos en la industria del turismo dicen que hay mucho de qué preocuparse, pues la reputación de la ciudad de Esmeralda está sufriendo un severo descenso. Él dice que nos afecta cada vez que nos meten en la misma bolsa que a Nueva York y a Portland y que eso no nos ayude en nada. Adicionalmente, Seattle está atravesando un momento bastante difícil ante decenas de negocios cerrando en la zona del centro, pues esto debido a la pandemia. En octubre, la organización Visit Seattle planea lanzar una extensa campaña con un costo de 8 millones de dólares dirigida a visitantes locales y de toda la región, esto con el objetivo de estimular las visitas al área del centro, es decir, lugares típicos de nuestra ciudad como el Pike Place y el Space Needle. Este grupo dedicado al turismo dice que solamente se enfocan en lo regional por las normativas del gobernador Inslee en materia de viajes no esenciales. Bueno, quienes vivimos aquí sabemos que esta ciudad es única y la mayoría se sienten en casa y no la cambiarían por nada. Así lo veo yo. Gracias. 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 Gracias.